He aprendido de las herramientas de Google Drive, Google Maps y diferentes navegadores que no sabía que existían antes. Pues esta clase me ha interesado mucho porque sé que me va a ayudar en algún futuro y todavía quiero aprender más. Me gustaría que nosotras las mujeres, las jóvenes, lleguemos a ser reconocidas a nivel mundial, no solo en nuestro país, sino en el mundial por cosas de la tecnología. Lo que más me ha gustado a mí de los talleres es cómo desarmar computadoras, sobre de Google, las herramientas que tiene que utilizar de Google. La tecnología no solo es para hombres, sino es que para mujeres.